Hola socio, ¿cómo estás? Hoy te traigo otro testimonio. Nada más y nada menos que Juan Vitali, querido amigo y excelentísimo actor. Los dejo con Juan. Esta imagen que estoy compartiendo, caminantes entusiastas, tiene que ver con un artista que se llama José Zaponaro, es argentino. Los incas, los mayas, las culturas que se supone que son muy lejanas a nosotros. Sin embargo, ellos saben muy bien lo que significa caminar. Grandes caminantes, pero además no es caminar por caminar, sino que es estar en contacto con la esencia de la naturaleza en esa caminata. Porque es una forma de tributar, de agradecer. No se trata de idealizar a nadie, a ningún imperio. No, 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 no. Estamos hablando del imperio sobre nosotros mismos. Ese es nuestro imperio ahora. Nosotros somos hacedores y creadores de nuestro entusiasmo. Y eso requiere de caminata. Hacia adentro nuestro y caminatas hacia afuera. Chau, chau.